Bueno, esta es Washington, la capital del país de Norteamérica, Estados Unidos. En Washington es donde se concentra el poder ejecutivo, el poder legislativo, está la Casa Blanca, está el Capitolio, el Pentágono, en fin. Bueno, hablando de los edificios, bueno, estos edificios no son muy altos. Ni la banca privada, ni el comercio, ni las instituciones mismas tienen estos edificios altos. Hay un dato que les voy a indicar. Esta es la urbe de esta capital de Estados Unidos, que todo el estado tiene 7 millones y medio de habitantes. Y lo que es Washington, D.C. tiene 300, perdón, 700 mil habitantes. Ok, les hablaba de los edificios, edificios no muy grandes, de 10, 12 pisos. No como en Nueva York, por ejemplo, que está un edificio de 650 metros de altura. Aquí hay una torre en la explanada, en homenaje al expresidente George Washington. Hay una torre erigida a este expresidente, o el primer presidente de Estados Unidos, que mide 180 metros de altura. Y hay una basílica, santuario de la Inmaculada Concepción de María, la patrona de Nicaragua, que está acá y mide 100 metros de alto, con todo, y la torre, la iglesia Concepción de María, en Washington. Bueno, les quiero llevar esto para todos mis seguidores de Facebook, perdón, mis seguidores de YouTube. Y este, hoy, primero de septiembre del año 2018, cuando son las 2 de la tarde, en punto. Gracias.